UNAM 2000, puertas que se abren al progreso. Cada día, 72 nuevos profesionistas se titulan en la UNAM. Desde que reanudamos las clases, se han recibido más de 8000 alumnos que hoy están al servicio de la sociedad mexicana. Esta es nuestra universidad trabajando. Nuestra universidad viva, Universidad Nacional Autónoma de México. Grande por su gente, fuerte por su espíritu.